El subir respecto al bajar es la proporción, no tiene que ver con el tiempo. Propóngame usted un tempo, el que usted quiera, pero que no sea muy rápido para que se vea bien lo que quiero transmitir. Puede ser lo rápido que usted quiera, pero más que nada para que lo vean, vean el mecanismo. Propóngame un tempo, hágame así o como usted quiera, un tempo. Vale, pam, 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 más o menos. Yo, con ese tempo, voy a hacer la cruz cinco veces y las cinco veces van a estar de manera distinta. Pam, 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 pam. Pero ustedes que con el mismo tempo yo he hecho 5 cosas distintas. Ahora para ver para qué. ¡Gracias!